Bueno familia, me voy a hacer lo que es la comparativa más potente en el mercado Bueno, dejándome de rollo de historias LePro 3 X727, un dispositivo de agosto del 2016 Contra el Note 9, un dispositivo para mi de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor No son comparables ni en pantalla, ni en cámaras Pero si podemos ver lo que es la potencia de este Snapdragon 821 Contra este Exynos comparado Que en cierto modo son comparables con el Note 845 de Snapdragon Y vamos a ver cómo se comportarían estos dos dispositivos en cuanto a fluidez y potencia Ya que este LePro 3 lo he vuelto a recuperar, gracias a Dios Porque le echaba muchísimo de menos en poder tener un dispositivo tan compacto También fabricado, inigualable en el mundo móvil Porque esto si lo digo a boca llena Está fabricado mejor que ningún dispositivo actual De nunca vaya Porque es una auténtica pasada Y estoy súper enamorado de este terminal Quien me sigue O quien ha visto otros vídeos Yo compré el X950 Para ocupar el hueco de este X727 Pero me salió rara De cierto modo no tiene optimización Ya que esto era un prototipo Para mi el mejor diseño del mundo móvil En cuanto a construcción hablando Y bueno, otra vez lo he vuelto a recuperar Del chico que me lo vendió Ya os contaré en el siguiente vídeo El por qué, ¿no? El por qué vuelvo otra vez a tenerlo Y la verdad que es un auténtico pepinazo máximo Tenía a su hijo No sabía Él no sabía lo que tenía en sus manos Y que cuando hablan del eco La gente no sabe lo que es esta marca, ¿no? Y la verdad es que flipo con él Por lo bien que va Lo bien que se escucha Lo fluido que va No tiene ningún lag En los juegos más potentes actuales Y lo vamos a ver en este vídeo Espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, para muchos diréis Este dispositivo, bueno Que no sé por qué lo traigo Porque hago la comparativa, ¿no? Pero este terminal está catalogado En 9,7 en calidad-precio A nivel de páginas que suelo ver, ¿no? Lo que sea el terminal, ¿no? 9,7 y 9,8 el dispositivo de Samsung Bueno, en cierto modo Vamos a verlo con más detenimiento Este dispositivo Yo ya lo tengo desde hace un año y pico Bueno, lo tengo Lo vendía un chaval Y este chaval me ha dicho Que la batería no le iba bien Porque estaba utilizando Otro cargador que no era el de origen Y me lo ha vuelto a dar Lo que es el dispositivo Porque le he dicho Y yo, dame lo del tiro Lo diría a su hijo Yo de verdad flipo en colores Y él estaba con un Huawei El Smart P O otro terminal, ¿no? No sé cuál era Pero digo, flipante Bueno, vamos a ver En cierto modo Porque ya he estado ya probando Lo que son las aplicaciones Tenemos 6 GB de memoria RAM Y al igual que en el Note 9 Y vamos a borrarlos absolutamente todo Vamos a verlo Yo siempre suelo tenerlo así De esta forma, ¿vale? En la vista Claro, si queréis instalarlo así De la misma forma En vuestro Samsung Bueno, vamos a quitarlo Voy a quitar también Estas dos Que las tengo ancladas ¿Para qué no? Porque el gran problema Que suele haber el eco Es las notificaciones Pero bueno Hay una forma de solucionarlo Hay un código Que dentro de Pogar Es un vídeo relacionado Con este tipo de código Porque me lo siguen diciendo Que cómo puede hacer el eco Para que reciba Lo que es las notificaciones Ya que tiene una buena optimización De batería Tenemos 4000 mAh En este eco Y vamos a empezar Con las aplicaciones Más normales Con tres juegos ¿Vale? En cuanto a que yo suelo jugar ¿No? Podría haber metido aquí Otro juego más Pero bueno Con el Alphas 9 De Actraiger 2 Y Modern Combat Yo creo que podemos Ver la fluidez En cuanto a juegos En este gran terminal ¿No? Gran terminal Digo porque calidad Precio hablando Vale 130 euros El dispositivo de 4 Y 32 GB de almacenamiento No serán ampliables Mediante las tarjetas micro SD Este dispositivo del eco Es la gran pega Que puede llegar a tener Pero bueno Yo tengo la versión De 64 GB Que está en 156 euros Por si queréis echarle Un vistazo Yo dejaré en el nuevo El enlace de compra O no No sé si me dará tiempo ¿No? Pero bueno Tenemos una pantalla De 5,5 pulgadas Respecto a las 6,4 LCD 1080 x 1920 401 píxeles por pulgada Diréis Este tío está flipando Trañando al canal Este móvil Pero es que para mí Mi canal Es del eco Y no sé Para mí es lo máximo En cuanto a diseño Construcción Es una auténtica pasada Un sonido increíble Tenemos sonido estéreo NFC Es que Bueno Me das las mismas horas De pantalla Que este dispositivo Si que es verdad Que el 821 Gasta más batería Pero bueno Tener un dispositivo Y tener un 32% Desde las 8 de la mañana Desde las 8 de la mañana Que lo he cogido Hoy no le he metido Tanta tralla Porque he estado en casa De un ambiente más tiempo Pero bueno A lo que vamos No me enrollo más Tenemos también Una protección Con Nikon y la Glass 3 Respecto a Con Nikon y la Glass 5 Tenemos un Snapdragon 821 Y un dispositivo de Samsung Montaría un procesador propio Exynos 9 Estoy flipando Estaréis alucinando Pero bueno Vais a alucinar ahora Cuando hagamos la comparativa También comentar Que este dispositivo Tendría Sería un Gota Core Respecto al Quad Core Del 821 Con una frecuencia De 2,4 Respecto a las 2,7 Adreno 530 Y una Mali G72 En su GPU Y tenemos 2,6 GB En los 2 dispositivos De puntuación En AnTuTu De este Lepro 3 A nivel específico De 169.000 puntos Respecto A los 235.000 De este dispositivo De Samsung Bueno Empezamos ya directamente Antes que nada Vamos a subir Lo que es el brillo Ahora mostraría El brillo a tope Está en los 2 Wi-Fi Vale Para que lo veáis Obanet Fit Vale Fibra Y vamos al lío Adiexpress Puede parecer Que a lo mejor Digamos Venga Pero para que veáis Esta prueba Solamente quiero enseñarosla Para que veáis Que no hay tanta diferencia A nivel De fluidez O a nivel De usabilidad En los dispositivos Actuales Con los antiguos ¿No? Es flipante Yo Yo ya lo sabía Porque estos dispositivos De este Leco Es un auténtico espectáculo En casi todos Va a ir un poco más rápido En Note Pero es Lo que flipo Es que tengamos Dispositivos Es que mirad Es que es una auténtica pasada Vamos a entrar dentro De marcadores Marcadores Vamos a entrar Por ejemplo ¿Lo veis? Ha ido más rápido Y todo el Leco Es que es flipante Es flipante En usabilidad Yo es que alucino Instagram Es que si Vamos a entrar En The Ad Trigger 2 Es que no No hay tanta diferencia Es que no hay tanta diferencia Es que es verdad Que el Note 9 Va más rápido Pero Es lógico ¿No? Vamos a ver Como cargan Es increíble Porque no Es que Tienen este dispositivo Este Lepro 3 No vais a tener Ninguna queja Pero sin queja Ninguna Vamos a ver El tiempo que tarda Vamos a ver Lo que tarda Lo que tarda Un pelín más Pero no hay Lagueo ninguna Bueno En el Asphalt 9 Vamos a jugar Con este Leco Porque es flipante Porque es flipante Me encanta Me encanta El formato Que tiene El diseño Que tiene Lo que es su pantalla Se ve muy bien Por la mañana Y demás Las cámaras Yo veo Es la gran pega Que no llega a ser mala Pero no es comparable ¿No? Mirad Es que Es que no hay queja No hay queja Tampoco Bueno Vamos a jugar Para que veáis Como va el Maquinone No tiene Lagueo ninguno Para como se escucha Vamos a ver No llega a ser No es tan potente En cuanto a sonido Como puede ser Con el Note 9 Pero la verdad Que es una Es la caña ¿No? Tenemos 16 megapíxeles En su cámara Sería una Sony IMX 268 Sin lagueo No es tan potente Buah Que guapo Los huevos La música Y todo Bueno Seguimos Seguimos Vámonos Con Google Fotos Vámonos Con Google El Z18 De buah Me pepino El Nubian Por si no lo habéis visto ya Ha sido La pregunta Hoy mismo Ha sido La que se sabía ¿No? Yo ya había Escuchado noticias Sobre este Nubia Este Nubia Z18 Existiría la versión Mini Que muchos De vosotros Me habéis dicho Que lo trajera Lo que pasa Que valía mucha pasta Y bueno Una vez lo compré Pero al final No me llegó Le tuve que hacer Lo que es la disputa Aliexpress Que me devolvieron El dinero Así que fue perfecto Bueno Barcelona Barcelona Mira Es que es súper rápido Vamos a Barcelona Bueno Vamos a cambiar Vamos a entrar En Modern Combat Un dispositivo Vale 130 euros Comparándolo Con un terminal Que vale 1000 euros Y bueno Bueno Mirad Como carga el bicho Esta es la primera vez Que Que lo he puesto Me lo tenía que haber puesto antes Como veis No está ni vinculado Ni con Google No me ha saltado así Bueno Play Store Es que es increíble Que si que es verdad Que el Note 9 es más rápido Pero Ínfimo Es casi Casi Impalpable Vamos a entrar Como veis Súper rápido Vamos a entrar En Gearbest Igual a poco Vamos a entrar En Google Vamos a entrar En Google Vamos a Mangladesh No sé Si era así O no Pero mirad Como va Son dos auténticos Tiros Esperaré Un momento Que se ha rayado Vamos a Rusia Vamos a ir al mismo punto Y vámonos ahora Guatemala Es que es increíble Mirad Iguales Bueno pues yo creo que ya se va A terminar Lo que es la comparativa Dos auténticos Maquinones Mirad Es una pasada Es una pasada Que tengamos un dispositivo Tan económico Y más o menos No igual Pero podemos echarle un pelín la pata Con este dispositivo Seguramente si lo comparo Con otro terminal Me encantaría haber tenido El Pocophone Para poder Hacer la comparativa Pero bueno Así que la verdad Que es mejor Hacerlo con un dispositivo De mil pavos Que con el otro De 250 Pero bueno Espero que os haya gustado Que me deis un buen like Que os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo